Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con más informaciones precisamente en la zona norte de nuestro país. La Asociación para el Desarrollo de Santiago deploró que comunitarios protesten pintando las paredes del Parque Central. Hacemos contacto con nuestro compañero José Adriano Rodríguez desde la Ciudad Corazón con el siguiente resumen. Muy buenos días, José. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, con relación a este tema, el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Incorporada de Santiago, Saúl Abreu, entiende que la población tiene derecho a protestar y reclamar los servicios básicos y pidió a los comunitarios que busquen otra manera de protestar y les invitó a proteger el Parque Central que es de toda la población, además de que están investigando esta situación. Se están haciendo investigaciones. Como dije, el hecho de que estuviéramos también cerrado, pues no se tomó las acciones con más rapidez, pero mañana se va a proceder, de hecho, a repintar las paredes. Que ojalá no tengamos que hacerlo nuevamente, ¿verdad? Y reitero que esa petición a la comunidad, a la Junta de Vecindios y Comunitarios, pues que nos ayuden. Y como lo han hecho normalmente, que han sido personas que han estado defendiendo su parque, ese parque de todos. Saúl Abreu destacó que procederán nueva vez a pintar dichas paredes y que no se vuelva a producir este daño al Parque Central de Santiago. En otra información, la dirección Cibao Sur de la Policía Nacional, con asiento en Bonao, apresó a un hombre en momentos en que este intentó secuestrar a una mujer identificada como Nelly Díaz, residente en el municipio de Maimón. El apresado es José Antonio Torribio Rosario, quien supuestamente abordó a su víctima, proponiéndole ayuda para esclarecer el caso de la muerte de un hermano de ella. Y tenía que darle 40 mil pesos para el inicio de dichos trámites. Estamos un poco afectados por la confusión de muchas llamadas por las redes sociales en confusión de la institución, porque hay una federación dominicana con la sigla de FEDELU, que es donde apresaron al señor José Antonio Toribio Tonis, el cual ya está apresado por algunas denuncias. Al apresado se le ocuparon en el baúl del vehículo 40 carnets de diversas identidades, dos cédulas, un manual básico de capacitación policial, un polocher de color negro con el logo de prevención de narcóticos, 22 copias de cheques emitidos por diferentes personas, entre otras cosas. Y finalmente, la directora regional de Educación con asiento en Santiago, Marieta Díaz, invitó a la comunidad educativa a retomar el programa docente a partir del 7 de enero, en el que reiteró que las clases se seguirán difundiendo a través de la radio y la televisión con los cuadernillos complementarios. En este año escolar que reiniciamos, este día 7, nos ha costado mucho, pero sobre todo es un año que nos hemos vinculado como familia, tanto padres, niños, estudiantes, maestros, para sacar todo el mejor provecho, lo mejor de nuestras familias y lo mejor de nuestra educación. Con este año de virtualidad a distancia, radio, televisión, cuadernillo, seguiremos teniendo éxito, seguiremos estando conectados. Además, Marieta Díaz valoró la integración de padres, maestros, estudiantes y de toda la comunidad educativa al proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad a distancia con las plataformas de radio, televisión y también redes sociales. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.